Tengo maneras que solo me voy adentro Que si lucho algo será por el respeto De paisas y solo paisas Aquí se basan Y otros cabrones que se bajan de la baica Así normal porque este cabrón no detiene Pero sienten algo que sostiene Le quito el sostén a esas nenas Cuando solo se culmina Lo mío se lo va y después Te lo dejo en tu vagina prima Así se hace, somos la materia prima Este flow que viva Que tan solo si siga Porque de repente vienen frases de mi 20 Y aquí me acompleje Estoy con el gordo esperando un 20 Para que suba la pura adrenalina Que los demás tan solo se van y se catiman En la esquina están fumando Y es que un poco de hierba O como la conozcas te vas a siestas Negrata, maldita mierda Te doy por narices Este es cabrón que me deja las cicatrices Los males amores Igual manera con colores Causamos de calores en el osa Vemos de vapores Aquí se causan En tu hood Lo mío se lo va Siempre se va por full Aquí le limpio el lente Porque tan solo lo escupo Tú eres escarbuto Por eso los escupo Bruto Brutal esta materia Que solo se enferma Y luego va Y los llega Por la izquierda Los ataca Como dijo el SEAP Mi carnal Como siempre Saben que les sabe la brea La mera verdad de jico Que solo lo llaman Los reales rap Que se escuchan en tu casa Después que lo tomen Tan solo me voy a cama A las 4 en la mañana Después que me cogí a tu dama Esto es solo lo mismo de siempre Frases locas Para aquel que en verdad Siente perra